Y este tema va con mucho cariño para todas las señoras bonitas de Oaxaca y Guerrero, pero con impecable de Oaxaca. ¡Ay, señora bonita! ¡Qué liso a ese hombre! Para que mi zapate duro, ve a la gente bonita de San Antonio, Wikepec, Sanchila, Oaxaca, allá para la familia Sánchez. ¡Reciban el saludo! ¡Eso, chicas! Allá para Andrea del Carmen Castillejos. ¡Ay, señora bonita! Y como dice el maestro Pedro Vázquez, ahora sí te sacaste sin once manito, sencillito, pero seguro. ¡Gosa! Y nunca digas que no se puede compadre, hasta que lo intentes. ¡Y nos fuimos! ¡Zapateándole, zapateándole! ¡Gosa! 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 ¡Gosa!